Saludos a todos los amantes de los perros. Hoy exploraremos el lado tranquilo del mundo canino, descubriendo las razas de perros que prefieren una siesta tranquila a la agitación y el movimiento constante. ¿Listos para conocer a los más perezosos de nuestros amigos de cuatro patas? La encarnación de la relajación. En primer lugar, tenemos al bulldog. Su apacible personalidad y su amor por las siestas lo convierten en uno de los perros más perezosos. Aunque son dignos de admiración, su actitud relajada es inigualable. El maestro de las siestas largas. El segundo lugar es para el Basset Hound. Su larga constitución y sus orejas caídas son características icónicas. Prefieren un ritmo pausado y disfrutan de momentos de descanso. El campeón de la comodidad. En tercer lugar, encontramos al pug, conocido por su adorable arruga facial. Son amantes de la comodidad y siempre encuentran tiempo para relajarse. No hay prisa en su mundo. La elegancia en reposo. El cuarto lugar lo ocupan los Chow Chows. A pesar de su elegancia, son conocidos por su actitud tranquila y su preferencia por el relajo. Disfrutan de pasar tiempo en casa. La relajación con estilo. Y en quinto lugar, tenemos al Shih Tzu. Estos pequeños perros de pelo largo disfrutan de los momentos de paz y pueden ser adictos a las siestas largas. Su actitud relajada los convierte en compañeros ideales. Si estás buscando un amigo peludo que comparta tu amor por la tranquilidad y las siestas, considera una de estas razas. A veces, la paz y la relajación son exactamente lo que necesitas. ¿Tienes un perro perezoso en casa? Cuéntanos sobre él en los comentarios. Y no olvides dar like y suscribirte si disfrutaste de este video. Gracias por unirte a nosotros en esta relajada exploración de las razas de perros más perezosos. Hasta la próxima, amantes de la tranquilidad.